Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una fotografía macro de esta planta, que es un jacinto bastardo, y quiero enseñaros cómo con algunos pequeños accesorios podemos ir mejorando la fotografía. Entonces, como primer punto, un consejo que os doy es que si vais a estar mucho tiempo tumbados en el suelo, pues al final acabáis con los codos hechos polvo. Entonces, con unas coderas, cuando estamos apoyados tanto rato, pues salvamos un poco los codos. Vamos a ver alguna cosita más para mejorar nuestra foto. Un primer accesorio que podemos utilizar para que la planta no se mueva sería una pinza. Entonces, una parte sujetamos a nuestro trípode o a algún lado, y en el otro vamos a sujetar el tallo de la planta para que no se mueva. Veis que la pinza tiene una parte que es como una gomita, de esta forma no daña el tallo. Nosotros también vamos regulando cuando apretamos, ¿vale? Entonces, con esto podríamos sujetar la planta. Y luego podemos usar también un difusor para darle luz a la parte de la planta que había quedado en la sombra. Con esto corregiríamos, para muchas de las fotografías, con estos dos accesorios ya lo tendríamos. Pero la luz es tan dura que no me convence. Y voy a hacer otra cosa, que va a ser poner un cubo de luz para conseguir una luz totalmente homogénea, la que ilumina la planta en este caso. Esto sería un cubo de luz, como el que se utiliza para hacer bodegones en casa. Entonces yo le he cortado el fondo, la parte de abajo, y entonces, de esta forma, lo que haría era poner una luz uniforme a toda la planta. Vamos a ver un problema que nos va a dar y luego os enseño también cómo solucionarlo. La planta ya no se mueve, tiene una luz uniforme a través del cubo y con la sombra de la chaqueta, pues hemos hecho que al fondo, que estaba más iluminado que la luz que había dentro del cubo, ahora esté igual de oscuro o incluso un poquito más. Bueno, pues en esta foto lo hemos hecho así. En otras, a veces, pues uso otros accesorios y buscamos otras soluciones. Espero que os guste. Gracias.